el dulce hogar, dulce hogar, maiki a todo aquel que escuche el canto un consejo le doy si tienen a su madre viva juganla de besos tienenla de amor que cuando muere se marchita el alma y va muriendo de a poquito el corazón esta tristeza mía esta pena tan negra la llevo dentro de mi alma dentro de mi corazón y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías suplicante me pedías mira hijo no te olvides del amor de tus amores nunca hagas un pala nadie para que nunca te engañen buscate un amor sincero da cariño a tus hermanos no busques amor fingido porque luego sufrirás y ahora que ya te fuiste de mi ya no tengo los consejos ya no tengo aquel revistro ni la estrella que alumbrará mi camino es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre y ahora que ya te fuiste de mi ya no tengo ya no tengo los consejos ya no tengo aquel refugio ni la estrella que alumbrará mi camino es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre mezcla directa el que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa cuidando el detalle de no serlo rutina el que cada día aumenta su ternura haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar porque él que te trata como siempre soñaste a quien todo ya le confiaste solamente es mi reflejo porque él solamente ha conquistado tus ojos mientras yo casi me vuelvo loco porque hay en tu corazón él soy yo el que te escribe canciones soy yo cada palabra o detalle que te hace pensar no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad él soy yo quien te ha tocado el alma soy yo porque él ignorando lo que siento por ti a diario me pregunta que es lo que haría yo para hacerte feliz y yo te hago feliz que me perdone la gente si notan que en esta noche no canto como otras noches el motivo les diré es que se encuentra presente la causa de mis penales la mujer que ve en mi mente no puedo arrancarla no y con respeto les pido me dejen cantarle a ella me dejen cantarle a ella solamente esta canción mírela 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 no me digan que no es bonita al ver su cara de virgen mi corazón me palpita mírela 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 como quiere que yo la olvide si dentro de mi alma vive quererla quien me lo evita yo sé que ustedes me entienden porque también han sufrido porque también han sufrido porque también han querido igual como quiero yo es por eso que les pido me dejen cantarle a ella me dejen cantarle a ella solamente esta canción una vez te vi partir y yo quedé llorando mezcla directa sin saber que fue de ti o a quien seguías amando la humedad confunde más la lluvia con mi llanto es verdad no soy feliz sin ti si estoy llorando amor porque sigo pensando en ti si estoy llorando amor porque es cierto que te perdí si estoy llorando amor cuando sueño que estás aquí si estoy llorando amor porque sigues viviendo en mí oye un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado mi pobre pecho se desgarra mi corazón está muy lastimado no la puedo jamás olvidar arrancarla de mi pensamiento en mis sueños la vuelvo a besar y su amor en mi piel yo lo siento no la puedo jamás olvidar esta pena tan grande que siento y no puedo dejarla llamar al cambiar te amo porque te amo DJ Julio mezcla conmigo como lograr que te fijes en mí como lograr tu sencilla pasión pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión pero te hicieron de roca y no puedes mujer consentida escuchar mi canto en esta canción yo sé que tú me quieres pero nunca lo dirás y sé que hasta has deseado dejarme de amar te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión pero te hicieron de roca y no puedes mujer consentida escuchar mi canto en esta canción he perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo no sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo de esa forma de amar que yo no puedo olvidar ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando la sigo adorando la llevo muy dentro de mi corazón ella es mi razón y extraño sus besos sus tiernas caricias no puedo dejar de pensar en su amor para mi ella es todo y aún lloro su ausencia buscar que extraño su presencia buscar y si alguien la ha visto díganle que yo la sigo queriendo ¿dónde estás amor? ¿dónde? mezcla victoria solo engaños solo engaños decías decías tú yo te amaba y vivía para ti que me querías no era verdad y tú me amabas solo para jugar llorar llorar ay que triste vida hoy solo me queda llorar 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 a mi me tocó llorar porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar llorar 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 hoy solo me queda llorar por querer a quien no debía a mi me tocó llorar mujer de todos amor de nada le dicen le gritan cuando pasa por la calle mujer de todos amor de nadie y más de alguno de su dolor es culpable los desengaños se pagan caro lastiman y duelen y el sufrir hay que aguantarlo creer en ellos fue su pecado destino cruel que caro le estás cobrando quien tira la primera piedra quien le desgarra su corazón quien en su cara puede gritar que no sea piada de su dolor llorar quisiera pero no puede el alma seca se le quedó mujer y algunos que la engañaron ya no hay amor en su corazón pensándolo bien creo es lo mejor terminar lo nuestro sin ningún rencor pues veo con tristeza que nunca tendré tu amor y no tiene caso seguir añorando una falsa ilusión que no me has querido que solo has estado jugando conmigo pero se acabó no quiero tu lástima prefiero perderte a que me sigas viendo como tu juguete lo que más me duele es haberte entregado todo mi cariño todo mi querer yo tengo la culpa por enamorarme que triste haber sido tan solo un juguete que nunca has querido yo sé que en esta noche a la cinta no llegarás si tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti piensa bien a quien quieres o perderás a los dos si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor regálame esta noche aunque me fijas amor te besaré a la cinta no te voy a dejar para no verte para mentir y al abrir los ojos en encontrarte pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar porque vivimos así siempre peleando siempre peleando porque porque ni nos hablamos ni conversamos porque tal vez se acabó el amor se acabó el calor hoy ha fracasado por qué tanto rencor por qué no perdonamos todos en el mundo nadie es perfecto todos tienen error me dirá basta basta ya y se irá de mi lado yo la vi junto a él comprendí que había perdido tus ojos te gritaban que lo amaba como hace mucho que nace conmigo me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan lloraré quizás sí quizás no si no lloras tú te escribiré quizás sí quizás no si me escribes tú ni entené no me importa creer lo que digas tú olvidaré no te he visto con él si lo juras tú no ves que estoy llorando como un niño como un mendigo pido tu cariño no tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso esta canción es para ti te juro que te amo afuera está lloviendo por dentro estoy temblando porque tú te das muy pronto partirás un tren desconocido pronto tomarás no queda mucho tiempo te juro que te amo ahora estás llorando más porque llorar si es que tú volverás y todo aquello no es pronto tú recordarás y mi sentimiento no lo cambiaré jamás aunque sufra este tormento me quedas me quedas y mi sentimiento no lo cambiaré jamás aunque sufra este momento me quedas tú ¿cuántas veces estando conmigo diciendo te quiero pensabas en él y tú tantas veces dirigiendo caberino jugabas conmigo y yo sin saber y quiero decirte si quieres irte hazlo aunque me duela es mejor no no voy a olvidarte no sabes bien que no podría pero tú pero tú vete con él vete con él y no vuelvas más más una luz Música Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este desterno brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Música Mezcla directa Música Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Música Que tiene tu voz Que vive en mis cieles Música Que tiene tu boca Música Que muerde mis horas Música Música Como mala hierba Música No quiero pensar Música Que tiene tu voz Música Que yo no te olvido Música 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 Tal vez mis besos extrañarás Música Igual que yo Música Música Tal vez mi nombre pronunciarás Música Y algunas veces me soñarás Música Me pasa igual Música Si sientes frío en tu corazón Música Igual que yo Música Si te atormenta alguna canción Música Igual que yo Música Es que me quieres igual que yo Música Es que me adoras Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te dirá Y alguien te dirá Que yo Vivo igual Música Música Tal vez mi nombre pronunciarás Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mi También a veces a mi También a veces a mi Me pasa igual Música Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Música Si te atormenta alguna canción Igual que yo Música Música Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Música 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 Te dirá las horas pasar y alguien te dirá que yo vivo igual.